¿Está Luciana Salazar en el piso? Dije, qué bárbaro. Falta un poco de frente, me parece. Así está bien, eh. No, 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 está Luciana. Ah, sí, 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 sí. Pero Lu me parece que es más, ¿no? Sí, es obvio, pero es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de los tratamientos que ustedes hacen en Body Laser. Bueno, los tratamientos que hacemos en Body Laser, hacemos de todo lo que es estética no invasiva, desde depilación definitiva con el método Soprano, el Soprano NIR, que es el más revolucionario. También hacemos todo lo que es para... Permite un segundo. Sí. Correte el pelo porque está, ahí está. Ahí está. Ahí estamos, toca el micrófono y además son muy lindas como para estar tapadas. Bueno, gracias. También hacemos Titán, que el Titán es para diposidad localizada, Thermage, que es el Lifting Sin Cirugía, también hacemos Axen, el Axen es para flaxia y celulitis, Botox, Dyspor, que son para las arruguitas del tercio superior del rostro. También hacemos todo lo que es rellenos, todos los rellenos que hacemos son rellenos que no son permanentes, desde ácido hialurónico o hidroxiapatita calcio. Que se van. Exacto, que el paciente no corre riesgo. Pero, a ver, cuéntame desde a una, si más o más, ¿qué es el Thermage, por ejemplo? El Thermage es el que le llaman el Lifting Sin Cirugía, el Lifting del mediodía, del break del trabajo. La forma de actuar que tiene el Thermage es otorgando radiofrecuencia. Llega a la dermis, produce un proceso inflamatorio y eso regenera colágeno. El colágeno es la fuente de la juventud. Entonces, lo que hace el Thermage es tensar, levantar el rostro. También se puede hacer en zonas del cuerpo, mejorando la flaccidez. Te hago una pregunta que seguramente la señora se lo está formulando. ¿Esto es seguro? ¿Esto duele este tratamiento? El tratamiento es totalmente seguro, está aprobado por la FDA. En cuanto al dolor, depende... ¿En qué la FDA? Es la Federal Drugs Anonymous. Ajá, perfecto. Está aprobado por ellos y además es un tratamiento que en realidad, en cuanto al dolor no podemos hablar porque depende el umbral de cada persona. Hay personas que tienen más tolerancia que otras. De todos modos, influye mucho la energía que se aplica para que tenga mejor resultado. Mayor energía, mejor resultado y puede molestar. Pero por eso existen las cremas anestésicas. Perfecto. ¿Y quiénes se lo pueden hacer, Julieta, el Thermage? En realidad se lo pueden hacer cualquier persona que comienza con signos de flaccidez. Aproximadamente se estima a partir de los 38 años en la mujer, 42 años en el varón. Pero en aquellas personas que tienen flaccidez, hay gente que tiene 45 años y la verdad que está bárbaro y no lo necesita. Hay gente que a los 38 años ya tiene flaccidez. Depende de la genética, si tomó mucho sol, dependen de muchos factores. ¿Se lo puede combinar con otro tratamiento esto? Sí, por supuesto. Se puede combinar con el Axen, que es radiofrecuencia y afecta el colágeno más superficial. También se puede utilizar el Soprano NIR, que también afecta el colágeno superficial. Y el plasma rico en plaquetas, Botox, relleno. Vamos a detener un saludo, porque el plasma rico en plaquetas, todo el mundo me pregunta qué es eso, cómo se hace, quiénes lo hacen. Está muy de moda el plasma rico. Sí o sí tiene que ser hecho por un médico, sí o sí. Nosotros contratamos un hematólogo, el hematólogo extrae la sangre para mayor seguridad del paciente. Esa sangre se centrifuga y al centrifugar... ¿En el mismo momento te hacen todo? Todo el momento para la seguridad del paciente. El paciente está viendo absolutamente todo. O sea, con plaquetas yo voy, por ejemplo, con Carlos. Las plaquetas de Carlos no me sirven. No, no, no. Las mías tienen que ser... Es autólogo, es un implante autólogo de uno mismo. Ajá. Sí, se extrae la sangre, todos son productos descartables y estériles y eso se vuelve a inyectar. O sea, al centrifugarlo se separan glóbulos rojos, ahí lo podemos ver, en glóbulos blancos, en plasma rico y en plasma pobre. ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que realizar? En realidad se puede empezar a hacer a partir de los 30 años como prevención, ¿sí? Pero depende, o sea, la cantidad que se hace por año depende de cada paciente, depende de cómo se encuentra la piel. Hay gente que tiene muy envejecida la piel por tomar sol, entonces se hace más seguido. Yo tampoco recomiendo que se obsesionen porque por ahí se lo hacen la primera vez y ven tan buenos resultados que ya la semana lo quieren hacer de nuevo y no es lo indicado. Ajá. Tienen que tener, tomarse su tiempo mínimo cada dos meses, tres meses. ¿Qué contraindicación tiene esto y qué riesgo tiene? Riesgo ninguno porque es tu misma sangre y todo estéril. O sea, no te alergias, no te puede dar ni chafón tampoco. No, nada, nada. Lo único que se coloca al plasma es cloruro de calcio para activar los factores de crecimiento. Ajá. Es lo único, pero no hay ningún riesgo de nada. De nada de contraindicación. ¿Y esto se va con el tiempo? ¿Cuánto te dura? Esto más o menos depende de la edad y depende de la piel como se encuentre. Y más o menos puede durar unos seis meses, ¿sí? La activación de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son tanto del colágeno, de la elastina y del endotelio vascular. El endotelio vascular es la parte interna de los vasos, entonces eso hace que mejore la circulación. Por eso que las personas que se hacen el plasma rico notan la piel mucho más fresca, hidratada, le da brillo. Julieta, para cerrar, aclaremos que esto no tiene, o sí, por ahí no sé, tiene que ver con la famosa medicina ortomolecular, ¿no? Sí. Está relacionado porque en la medicina ortomolecular también se aplica plasma rico en plaquetas, ¿sí? Pero no es lo mismo. En la medicina ortomolecular también se inyectan sueros, acá no se inyecta nada y además se han comprimido. Julieta, realmente interesantísimo lo que nos acabas de explicar. Me encantaría que la semana que viene estuvieras con nosotros. Va a ser un placer. Por ahí con algún otro tema para desarrollar, por todo lo que sea cuestión estética. Me encanta Carlos, ¿sí? Y a Carlos Nicando también, ¿te interesa? Bueno, Carlos, nos podés ir a visitar. ¿Qué, yo? Sí, está bárbaro. No, estás bárbaro. No, estás bárbaro, pero una hidratación para la piel, ¿por qué no? ¿Cómo no le va a interesar si él siempre saca tarjeta que es el último metrosexual que queda? El último metrosexual, de verdad, el último metrosexual, soy yo. Julieta, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Julieta García habló y dice, mientras tanto, presta atención, llegó el momento.